¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza el programa Encuentros. Tiempo a partir de ahora en la 8 Mediterráneo para la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hoy les vamos a hablar de educación y del Congreso Interdiocesano que ha tenido lugar el pasado fin de semana sobre esta materia aquí en Valencia. Les vamos a hablar también de cine con valores y de la película Red de Libertad, una historia que narra la apasionante vida de una heroína real, una religiosa francesa en la Segunda Guerra Mundial que consiguió salvar nada menos que a 2.000 personas en los campos de concentración nazis. Y también les vamos a hablar aquí en Encuentros de la Academia Valentina de Lenguas Bíblicas, una entidad que se dedica al estudio y a la enseñanza de las lenguas que más tienen que ver con el origen de la Biblia, un modo de profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Así que les invitamos a que nos acompañen en la próxima media hora en nuestro encuentro de hoy. La Casa de Dios es mi lugar de descanso. Es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro pues es hermano. En la Casa de Dios nunca estás solo. Acompañas y te sientes acompañado. En la Casa de Dios soy el protagonista de mi vida. En la Casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la Casa de Dios nada puede hacerte daño. En esta Casa puedo conocer a Dios. Bien, pues entramos ya en materia y lo primero que vamos a hacer es conocer cómo fue el primer Congreso Interdiocesano de Educación que se desarrolló el pasado fin de semana aquí en Valencia, organizado por las diócesis de Segorbe, Castellón, Valencia y Orihuela, Alicante. Tuvo como lema Educación, un reto a los padres, a la iglesia y a la sociedad. Participaron los obispos de las tres diócesis valencianas junto con centenares de profesores de esas tres diócesis. Nuestra compañera Marta Almela nos cuenta más detalles. Expertos en educación participaron en el primer Congreso Interdiocesano de Educación que reunió a profesores, padres, sacerdotes e integrantes del sector educativo de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de analizar la educación y el reto que supone para las familias, la iglesia y la sociedad. Las jornadas comenzaron con el encuentro de todos los asistentes en la Plaza de la Virgen de Valencia y la celebración de una vigilia de oración en la que participaron los obispos de las tres diócesis, Monseñor Casimiro López, que dirigió la oración, Monseñor Jesús Murgui y el Cardenal Cañizares, así como el Obispo Emérito de Lleida, Joan Píris. También a lo largo de las jornadas participaron los tres obispos auxiliares de Valencia. Las sesiones se iniciaron al día siguiente en el Colegio de las Esclavas tras una eucaristía en la parroquia de San Pascual Bailón. El Cardenal Antonio Cañizares intervino con una ponencia en torno a la propuesta de la iglesia sobre la educación, en la que señaló que evangelizar no es adoctrinar, sino hacer personas libres. La reconstrucción de un mundo humano, ahí está el papel de la educación y la evangelización son como dos caras de la misma realidad. Evangelizar no es adoctrinar. Eso lo hacen los partidos ideologizados, que adoctrinan. Y se vayan a la educación para adoctrinar, para vender mercancías. No. Evangelizar es todo lo contrario. Es hacer personas libres, que responden verdaderamente al amor de Dios, realizando y manifestando ese amor de Dios en medio de los hombres. Además, el Cardenal se refirió a la situación que vivimos en España y señaló que en el debate actual de la posible modificación de la Constitución española, hay que recordar que ciertos derechos que en ella se contemplan son irrenunciables, como la libertad religiosa. En estos momentos, cuando la ideología, vuelvo a repetir también, la ideología de género destruye la verdad del hombre, destruyendo también a Dios mismo, o intentando destruir a Dios mismo, no podemos callar. No podemos callar. En absoluto. No nos pueden imponer en absoluto la enseñanza de la ideología de género. En absoluto. El más minimatismo que hubiese de esa imposición debería ser rechazado explícitamente y públicamente por todos los colegios de la Iglesia en estos momentos, aquí en Valencia. Que sea realmente clara la posición de la Iglesia frente a esa ideología destructora del hombre y pretendidamente de Dios. Y también destructora de la familia. No hay familia sin educación. Por su parte, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, abordó en su conferencia las claves del reto educativo para la sociedad y expulsó diez retos educativos principales. Destacó que la emergencia educativa es la punta del iceberg que esconde debajo la emergencia afectiva. Así, señaló la importancia de la educación en Jesucristo. ¿Educar en valores o educar en Jesucristo? No, mira, educamos en Jesucristo. Porque los valores son la consecuencia de fundar en Jesucristo las cosas. Lo esencial es la persona de Jesucristo. Lo esencial es que Dios ha venido a vernos. Lo esencial es que Dios se ha encarnado. Eso es lo esencial. Luego, lo central no puede ser los valores que se deriven. No. Lo central es la persona de Jesucristo con la cual yo he tenido un encuentro que ha cambiado el horizonte de mi vida. El filósofo español Gregorio Luri analizó la educación como un reto a la escuela. Durante su intervención sobre la situación actual de la educación en España, señaló que en nuestro país no existe un único sistema educativo y que la libertad de educación es imprescindible en una sociedad pluralista. Además, destacó que el principal reto de la escuela hoy en día es la educación en la atención. A mi modo de ver, el reto más importante de nuestra escuela hoy, aquel en el que vayas por donde vayas siempre acaba apareciendo como problema inmediato cotidiano de los profesores, aquel, diría yo, por el que tendrá que acabar justificándose a sí misma delante de la sociedad, es el de la educación de la atención. Por mucho que hagamos y no conseguimos educar la atención de nuestros alumnos, si no conseguimos que dominen su capacidad atencional, habremos fracasado. La primera, el hábito de la oración. La oración es una tecnología extraordinaria para educar la atención, por lo que supone de concentración, de aislamiento, etcétera, etcétera. También intervino en el Congreso Catherine Leculler, divulgadora educativa canadiense afincada en Barcelona, que pronunció la conferencia de la educación, reto para los padres. El Congreso Interdiocesano, en esta, su primera edición, estuvo dirigido a todos los ámbitos de la sociedad que actúan como educadores, ya que, como recordaban desde la organización, la educación no solo es el aprendizaje para ser competente, sino también ayudar a la persona a que se desarrolle en su plenitud. Bien, pues esto es lo que dio de sí el primer Congreso Interdiocesano de Educación y ahora si quieren conocer cómo suena en la lengua original el Padre Nuestro, en la lengua que hablaba Jesús cuando nos lo enseñó el arameo, no se pierdan los próximos minutos del programa Encuentros, porque vamos a hablar de una entidad que se dedica justamente al estudio del arameo y de otras lenguas vinculadas al origen de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Nos estamos refiriendo a la Academia Valentina de Lenguas Bíblicas. El nombre completo es Academia Valentina para el Estudio de Lenguas Bíblicas Clásicas y Orientales. Y aquí, en el plató de encuentros, tenemos a su director, don Juan Miguel Díaz Rodelas. Buenos días, don Juan Miguel. Buenos días. Y tenemos también aquí a tres profesores de esta Academia Valentina. Por un lado, tenemos a Fernando Ramón, a Vivian Navarro y a Josefina Pia. También buenos días a los tres y bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, don Juan Miguel, lo primero, cuando nos acercamos a este mundo de las lenguas bíblicas, en principio nos parece algo difícil, inaccesible, ininteligible. Tenemos aquí encima de la mesa, por ejemplo, dos textos. Los Salmos, por ejemplo, en el libro más pequeño que tenemos en la mesa, en lengua hebrea. Y en el libro de al lado tenemos el Acadio, creo que es. ¿Cuál es la importancia de las lenguas bíblicas para el conocimiento de la Sagrada Escritura y cuál es el nivel de dificultad? Cada una de las dos lenguas es distinta. El Acadio no es lengua bíblica propiamente hablando, es lengua parabíblica porque hablaban pueblos que tuvieron que ver con el mundo de la Biblia, con la gente de la Biblia. Y el hebreo sí, es la lengua sagrada de Israel, es la lengua de la Biblia. Dificultad, dificultad la normal de una lengua que no es la nuestra, además de una lengua antigua que ya no se habla, el hebreo que se habla actualmente es otro tipo de lengua muy, muy evolucionada. Y evidentemente la Acadio, don Fernando aquí lo dirá inmediatamente, es una lengua que ya es muerta en ese sentido, pero están llenas de vida, como el egipcio, como el latín, como el griego, como el copto, porque nos transmiten la vida de tanta gente de culturas antiguas que fueron determinantes en un momento de la historia, pero que nos han transmitido cultura y sabiduría. Lenguas llenas de vida, como también la propia Academia, porque hay mucha gente que se escribe, que está participando, que quiere conocer estas lenguas. Creo que sí, ciertamente tenemos que daros las gracias también al mundo de la comunicación, de la archidiócesis de Valencia, porque habéis promocionado, habéis catapultado un poquito la Academia, dándola a conocer a través de Habana, a través de Paraula, a través de Mediterráneo 8, y ciertamente la Academia que ha tenido vida muchos años, gracias a los profesores que la han animado y a la gente que viene, este año me da la impresión de que se ha revitalizado bastante. Tenemos a Fernando Ramón, que aparte de profesor de Acadio es también conocido de esta casa y de este programa, rector del Seminario Mayor Metropolitano de Valencia. Profesor de Acadio, ¿qué tipo de perfil de alumno es el que asiste a las clases, Fernando? Buenos días, pues generalmente suelen ser alumnos que estudian bien historia, amantes enamorados de la historia antigua, de la historia del Oriente Próximo, o filólogos, gente que es estudiosa de la lengua y que quiere ir a conocer los primeros fenómenos, digamos, a nivel de lengua escrita. Por ejemplo, la Acadio es la segunda lengua escrita del mundo indoeuropeo, de nuestro mundo más cercano. Entonces, claro, nos estamos poniendo casi con el... yendo al origen de la escritura y de la cultura. En ese sentido, este año, por ejemplo, tengo un alumno que es arqueólogo, que también es un amante de todo el mundo de la historia clásica y otro que es estudiante también de historia, pero también he tenido de filología, en fin, gente enamorada, ¿no? Que por lo que decías de la dificultad, ¿no? La dificultad... no hay dificultad insalvable nunca, ¿no? Basta que uno tenga interés y que tenga... que esté enamorado de una cosa para superar todas las dificultades, ¿no? Eso creo que es fundamental, ¿no? Y yo creo que todo el mundo ha disfrutado siempre, hemos disfrutado estudiando estas lenguas, aunque parecen lenguas extrañas y complicadas, ¿no? Yo he dicho al principio que íbamos a escuchar al menos un fragmento, ¿no? Del Padre Nuestro, es algo emocionante, ¿no? Porque Jesús lo pronunció en arameo, que era la lengua de ese momento, en el pueblo de Israel, y Fernando, pues no solo es profesor de Acadio, sino que también controla un poco de arameo, ¿no? Por lo menos. ¿Cómo sonaría, por ejemplo, esa primera frase del Padre Nuestro? Yo creo que Jesús debió decir algo así, ¿no? Como Abienu, Shebashamayim, Yitkadesh, Shimha. Algo así comenzó así el Padre Nuestro, Malku Uche, Muteha, en fin, no recitarlo todo, pero tampoco... Pero bueno, sí, es el arameo como evolución del hebreo hacia el siriaco, ¿no? Que sería... Pero bueno... Es fascinante, en todo caso, poder escucharlo en la propia lengua de Jesús. Desde luego, otra lengua realmente complicada, pero al mismo tiempo apasionante. Qué duda cabe que el egipcio jeroglífico. Además, en este caso, pues la profesora Josefina Piaz es la titular de esta disciplina. Me imagino que aparecerá también por ahí gente, pues muy interesada, ¿no? En esta cultura que siempre atrae tanto la atención, ¿no? Por el misterio que la rodea, etcétera. Efectivamente, la cultura egipcia es una cultura que llama mucho la atención y que apasiona a muchísima gente. Y nuestro perfil de estudiantes es un poquito como el del profesor de Acadio. Tenemos universitarios que quieren dedicarse a la egiptología y en la ciudad de Valencia no pueden estudiar la lengua jeroglífica y que vienen a la facultad. Después se van fuera de España y se van con una buena base para realizar sus estudios egiptológicos. Pero nosotros tenemos también médicos, trabajadores de banca, docentes, funcionarios, incluso mucha gente jubilada. Entonces, gente que toda la vida ha querido estudiar algo sobre Egipto y que en estos momentos pues pueden hacerlo y lo hacen. Y la verdad es que nuestros alumnos es lo mejor que tenemos. ¿En un curso se puede aprender a leer esos dibujos de los jeroglíficos egipcios? Sí, se puede aprender. Tenemos tres cursos de lengua y además completamos con conferencias y con seminarios sobre cultura, religión, arqueología, todos los aspectos de Egipto. Y traemos a los mejores especialistas que hay en España y fuera de España. Nos permite también la academia acercarnos a un mundo, a una cultura. Por ejemplo, en este caso, la egipcia, que a través de los coptos pues estamos conociendo a unos cristianos que están manteniendo su fe en circunstancias muy difíciles. Muy complicadas, muy difíciles, sí. Lo están pasando muy mal, es cierto. Bueno, y tenemos también a la profesora de latín, que en principio suena que es la lengua más accesible o menos inexpugnable de todas, ¿no? Viviana Navarro, ¿cuál es la experiencia también docente de la enseñanza de latín en la academia? Bueno, en latín, como has dicho tú, digamos que es la lengua más conocidilla, porque casi todos los alumnos que he tenido la han estudiado en el instituto, aunque actualmente la situación de las clásicas en el instituto no está pasando por su mejor momento, pero todos los que vienen, todos mis alumnos tienen algún conocimiento, lo han visto de alguna manera. Además que es más fácil leer el latín, nada más verlo, que leer egipcio jeroglífico o acadio, ¿no? Pero bueno, el perfil que tengo, digamos que es muy amplio, en el sentido de que el latín no es como muchos piensan, ¿no? Es que el latín es para viejos, por ejemplo, ¿no? No, tengo de todo, sobre todo estudiantes de historia, como han dicho mis compañeros, de chicos que están estudiando filosofía y quieren, sobre todo de historia, que quieren, cuando están estudiando historia antigua, quieren conocer mejor la lengua, gente, por ejemplo, que canta canto gregoriano y quiere entender qué está cantando, también tengo alumnos de estas características, pero bueno, de todo hay, también gente jubilada, que le ha quedado la espinita del latín cuando estudiaba y dice, pues quiero retomarlo, y entonces es un perfil multiverso, yo intento hacer del latín una, hacer del latín una cosa que le sea cercana, que le sea también entretenida, porque mucha gente me ha venido con una actitud a veces un poco reticente porque tiene mal recuerdo, o no lo sé, o porque le ha parecido muy aburrido, pero bueno, intento hacérselo cercano, pero no es una lengua fácil, no es como ah, se lee bien, no, el latín no es fácil, no es fácil, yo me centro más en el latín clásico, pero también vemos latín tardío, o incluso latín eclesiástico, pero no es fácil, yo creo que en ninguna de sus épocas es una lengua fácil, eso sí, se ama, se ama sin dudarlo. En cualquier caso vemos que múltiples aplicaciones en el estudio de estas lenguas y que nos trae aquí en Valencia, pues la Academia Valentina de Lenguas Bíblicas, lo principal desde luego es el aporte que puede dar la colaboración a conocer más algo tan importante para la vida cristiana como es la Sagrada Escritura. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos, está saliendo sobreimpresionado el teléfono donde pueden llamar todas las personas que estén interesadas en este ámbito, pueden llamar allí y todos los años existen en estos cursos dependientes, no lo hemos dicho antes, la Academia Valentina de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, que está por donde pone ahí, en la calle Trinitarios, número 3 de Valencia. Pues muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues nosotros pasamos de este mundo apasionante a otro que no lo es menos, como es por supuesto el mundo del cine y vamos a conocer cómo es una película que en este momento está en cartel, está en las salas de cine de toda España y que tiene que ver con una historia de una heroína, de una religiosa francesa que se dedicó a salvar de los campos de concentración, pues nada menos que a 2.000 personas, una historia real. Y este es su tráiler. ¿Qué pasa? Pasa que nos hemos quedado sin gobierno y sin militares. No han enviado tropas de reemplazo y no las van a enviar. Eso significa una retirada. Francia ha perdido la guerra. ¡Es mentira! Se abre un tiempo nuevo de amistosa colaboración entre nuestros pueblos. Quieren hacernos olvidar. ¿Hacernos olvidar qué? Lo que somos. Los refugiados vienen desde el norte a Millares, hermana. Y las aldeas ya no dan abasto. ¿Sola, Helena? Venga, tiene que ver esto. Agua, por favor. No pueden acercarse a los presos. Somos hijas de la caridad y no nos iremos de aquí sin atender a estos hombres. No voy a permitir que estos teutones nos digan lo que tenemos que hacer. La situación de los prisioneros es inaceptable. Exijo una explicación. Son prisiones o campos de concentración. Esta zona tiene un gran valor estratégico. Traerá más prisioneros. Madre de Dios. ¿Necesita atención hospitalaria o morirá? Si le toca, tendrá que desinfectarse las manos. ¿Qué es lo que hay en ellos? ¿Qué tanto odiáis? ¿Son tan diferentes a ti? ¿Acaso no tienen ojos, brazos, corazón y alma? No han cambiado mucho las cosas en más de 300 años, ¿verdad? Hay demasiada gente que sufre. El mundo está... roto. Tenemos que ayudarles. Para sacar a los prisioneros de los campos, tenemos que ser discretos, cautos y eficaces. Con la gente que quiera colaborar, haremos una red de contactos. Alguien de fuera los está ayudando a huir. Qué duro debe ser ver cómo siguen sacando prisioneros de los campos. Plantee sus propias narices sin poder hacer nada. Todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la caridad. Ayúdanos a salvarlo. Red de Libertad, tiene muy buena pinta, es una película realmente recomendable. Nosotros hemos hablado con la actriz protagonista en estos días, que ha estado aquí de visita en Valencia, en visita promocional, Asumpta Serna. Con ella hemos estado conversando sobre esta película y lo que nos ha transmitido es que realmente siente pasión, no solo por la película en sí, sino por la figura de Sor Elena Studler, por su valentía a la hora de salvar a esas 2.000 personas de las garras de los nazis en los campos de concentración. Esto es lo que nos ha dicho Asumpta Serna. Realmente es una mujer muy interesante desde todos los puntos de vista. Es una mujer valiente, es una mujer que no se arredra a nada, que consigue sacar a 2.000 personas, que no es fácil, de las cárceles, en ese momento de los campos de concentración, personas que lo necesitaban, refugiados. Y lo hace por su decisión de que en la vida se ha de hacer eso y punto. Entonces el fin justificó medios realmente en ese momento, porque tuvo que hacer sus estrategias. Pero de todas maneras es una mujer que en toda su vida tiene un solo objetivo, que es el amor hacia los demás realmente. Yo creo que ahora, en estos momentos, es súper ejemplar y súper conmovedor también el ver que es posible que cada uno de nosotros haga eso un poquito cada día. Y realmente eso es lo que plantea yo creo la película. ¿Hace falta una guerra para realmente hacer el bien? ¿O es que lo podemos hacer nosotros cada día? Esa es yo creo la llamada ahora mismo de esta sorelena, que deja en un futuro esperanzador. Es una mujer que cuando muere dice, caramba, lo que falta por hacer. O sea, no es lo que ha hecho. Nunca se satisface con lo que ha hecho. Siempre va a lo que todavía queda por hacer. Entonces, lo que ella hizo es válido ahora y lo será siendo, desgraciadamente, válido durante mucho tiempo. Siempre pensamos que son historias que se acaban, pero en realidad es la misma historia que se repite otra vez. Es la falta de memoria que tenemos los seres humanos para realmente ir a la esencia, que es estar aquí en sociedad quiere decir hacer el bien a los demás. Y realmente cuando uno está mejor es cuando realiza acciones que tienen que ver con eso, con tu marido, con tus hijos, con tu entorno y también con una vida como la de ella, religiosa, espiritual, que es un poco la guía también en el carisma vicenciano de una serie de misiones que existen en el mundo, porque es que esto no se acaba. Mira, en el cine y en la sociedad, es decir, las mujeres quizás por eso de estar en la tierra, de no buscar en muchos casos un protagonismo, se ha quedado siempre en un cajón olvidado, que incluso cuando se le dice, hay ese caso de Alice Guy, que es la primera mujer que hizo un cine con historia, una historia en el cine. Normalmente eran como documentales y ella fue la primera mujer que hizo eso. Entonces al decir primera mujer, dices, calamba, primera mujer. No, no, es que fue la primera persona. Lo que pasa es que al decir primera mujer, lo metemos en otro cajón y eso pasa en todos los ambientes. Entonces tenemos que estudiar si realmente sabes diferenciar. Es la primera persona. Entonces yo creo que el diferenciar tampoco ayuda mucho, porque lo pones como en otro cajón. Entonces pienso que es una persona. Para mí hacer historias de personas que realmente hacen una vida heroica precisamente porque no quieren hacerla, es decir, para mí el verdadero héroe es aquel que no quiere ser héroe. El que quiere ser héroe lo tiene fatal, porque realmente no quieres estar en esa llamada. No te quieres convertir en protagonista. Y Sor Elena, desde luego, nunca quiso ser protagonista de eso. De hecho, lo que ella tenía es una propia carisma, si quieres llamarle así, para atraer a muchísimas personas a esa idea de convencerles. En fin, el grupo de una red que ella estableció, por eso se llama la película Red de Libertad, que fue a base de llamar uno por uno a los ciudadanos de Metz para que colaboraran todos a realmente hacer posible que tantas personas desaparecieran bajo los ojos atónitos de los fascistas, de los nazis. Entonces, para mí, yo creo que esto es más una... Hacen falta vidas de personas ejemplares. Hacen falta en el cine mensajes positivos. Hacen falta... Yo creo que en el cine está bien que... que sea entretenimiento, pero lo que no puede ser es despertar miedos, crear lados oscuros, regodearnos en una especie de sentimiento de que el hombre es malo. No es cierto, el hombre es bueno. Y lo hemos de decir, y lo hemos de decir mucho más. El hombre y la mujer, la persona. Bueno, yo creo que el caso de esta película, lo que está pasando con esta película y lo que pasa con las películas de Cines de Valores, es que es así, es como está la sociedad dividida. Es decir, yo creo que la gente necesita de estas historias y las quiere ver, pero luego hay como un grupo de personas realmente, en todos los niveles, en las cadenas de televisión, en este caso, que prefieren otras historias que sean más truculentas, que realmente el mensaje positivo no llegue con la misma fuerza que otros. Y pasa eso. De todas maneras, se organizan muchos festivales de valores, la gente, yo creo que ahí hay una disociación entre lo que la gente quiere ver y lo que nos obligan a ver. Entonces, ellos piensan que las audiencias se hacen con discusiones, con luchas, con gente enfadada uno con otro. Y yo pienso que ya basta, la gente necesita historias buenas y la gente misma lo está pidiendo, lo que pasa es que no estamos escuchando. Entonces, como está todo muy pequeñito y con un grupo de cinco, pues cuesta, cuesta hacerles ver las cosas de otra manera, porque, claro, cuando a ti te dicen que el gran hermano tiene la audiencia que tiene, pues dices, bueno, esta es la sociedad que tenemos. Sí y no. Hay que buscar también en el público y en la audiencia el por qué va a ver estas cosas y el por qué se queda enganchado ahí. Y ahí descubrimos que realmente no es porque le guste. Muchas de las personas que ven las cosas no necesariamente les gusta, sino que es algo que realmente la gente hace para luego comentarlo, pero no tiene nada que ver con una cuestión de lo que las personas sienten y quisieran ver. Entonces, esto es algo que el cine no lo ha todavía asimilado ni la televisión. Hace falta más películas sobre vidas ejemplares, lo dice Asumta Serna, actriz protagonista de una película que precisamente está en esta línea, Red de Libertad. Nosotros vamos a seguir hablando de cine de valores, de películas con mensaje en las próximas semanas aquí en Encuentros, pero de momento lo dejamos aquí por esta semana. Recuerden que tienen todos los programas de Encuentros pasados, los pueden ver en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia. Ya les emplazo para la semana que viene. Nos vemos si quieren. Hasta entonces, que sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!